¡Cantemos hoy esta canción! Nadie nos puede someter Esta marcha es un sueño que se llama Soy mujer, si alantir tu corazón Oyes un eco de libertad Es que uno nacerá desde la igualdad Fumo, lumo, supi, turi, turi, lagundu, characanuar Enluida está nuestra causa, perilucha junto a mí La sexta carta marca, hay un mañana por vivir Si somos esclavas o libres depende de ti Ya empezó la rebelión Nadie nos puede someter Hoy se cambia para siempre lo que sigues es mujer Si alantir tu corazón Ya no se aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Hay un machismo que a morir Yo soy banal legal Estás dispuesto a no mamar Ya cambia los pañales que quiero estudiar ¡Cantemos hoy esta canción! Nadie nos puede someter Esta marcha es un sueño que se llama Soy mujer Si alantir tu corazón Ya no te aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Igualdad ¡Suscríbete al canal!